La semana que viene, el lunes 21, empezamos con las capacitaciones electorales. La tienen que hacer todos los presidentes de mesa, incluso los suplentes, más allá de que lo haya hecho en el encuentro anterior. Se vuelven a hacer, se tienen que volver a hacer. Ah, eso es importante remarcarlo. Sí, por eso lo aclaro. Lo tienen que volver a hacer. Esta capacitación también tiene un cobro extra, así que por eso después nosotros le damos todos los certificados si necesitamos los datos, y lo vamos a estar llevando a cabo desde el lunes 21 hasta el sábado 26. Todos los días va a haber una capacitación en distintos horarios y lugares. El lunes 21 va a ser en la secundaria 1 a las 14 horas. El 22 va a ser en el punto digital, en el NAC, a las 10 horas. El 23 en la escuela primaria número 1 a las 17 horas. El 24 también en el NAC a las 14 horas. El 25 en la escuela 11 a las 11 horas. Y el sábado 26 en la escuela secundaria número 1 a las 10 horas. Quien sea gustoso lo puede hacer online en la página oficial de lo que es la página electoral. Y si no, con nosotros acá lo vamos a estar esperando. Bueno, en agosto también lo hicieron. ¿Qué demanda tuvieron de la gente? Bien, la verdad que la gente que hubo mayor curso fue el sábado, sábado a la mañana. En realidad tuvo que ver porque mucha gente con el cambio de presidente de mesa se enteró a último momento. Entonces vino el sábado, vino mucha gente. Pero después hubo un promedio de 5 personas por día. También es un distrito que no tiene gran cantidad de mesa también. Bueno, así que hemos capacitado a todos. Venimos trabajando mucho con el cuerpo de inspectores, con las instituciones. Ahora vamos a hacer un poco una recorrida a ver cómo están las escuelas con el tema de la lluvia. Que por suerte nosotros en el distrito no tuvimos grandes inconvenientes realmente. Así que bueno, vamos a ir a acompañarlos un poco.